viajeros bienvenidos a mochilazo yo soy luis y si estás pensando viajar a tequila jalisco si no sabes qué tequila traerte de méxico cuando vayas de vacaciones o si te preguntas a qué sabe un tequila extrañejo quédate hasta el final del vídeo porque vamos a hacer una gran carta de esos tequilas extrañejos que tengo aquí empezaremos con decir que es el tequila extrañejo es un tequila que debe añejarse al menos tres años en barrica debe ser 100% de agave y las barricas deben ser nuevas en este vídeo de aquí arriba hablamos ya de todo sobre el tequila si no lo has visto pausalo y dale un vistazo a aquel vídeo porque está muy bueno y hay mucha información ahí valiosa del tequila dicho esto nos vamos a enfocar sólo en los tequilas extrañejos que tengo aquí esto fue de nuestra visita a tequila jalisco los trajimos con nosotros bueno salvo este resto que tengo aquí de centenario leyenda pero vamos a hablar un poco primero de la destilería o la marca que hace estos cuatro tequilas extrañejos jose cuervo es la dueña de todas las marcas que tengo aquí gran centenario que es centenario gran centenario leyenda que tengo aquí extrañejo maestro dobel que es atelier del maestro dobel tequilero reserva de la familia de jose cuervo y 1800 milenio y jose corro es la marca de tequila más antigua del mundo tiene más de 250 años e inició en 1758 por un decreto real del rey fernando sexto que le dio los permisos para cultivar agave en sus tierras y así producir tequila para 1795 el rey carlos cuarto emitió un decreto de nuevo para otorgarle la primer licencia para producir tequila en el reino esto fue casi 200 años después de que se inició la producción de vino mexicano en coahuila casa madero si lo han escuchado dicho esto iniciaremos con lo que es reserva de la familia jose cuervo un tequila extrañejo que fue el primer extrañejo del mundo fue conmemorativo de los 200 años de la marca y nació en 1995 se dice que este tequila era una cava secreta que tenía la familia cuervo para quien los visitaba los más distinguidos personajes les invitaban los bajaban con ellos a la cava les daban a probar este tequila si no han visto los vídeos que hicimos del viaje a jalisco y a nayarit que aparecerán aquí arriba bajamos a esa cava de jose cuervo y abrieron una barrica para nosotros donde pudimos catar el tequila directamente de la barrica una experiencia increíble si están en tequila hagan ese tour bueno y este tequila ganó doble medalla de oro en el concurso san francisco world spirits competition y es pues un tequila de más de 95 puntos todos los que tengo aquí han ganado medallas en los concursos de spirits de bebidas espirituosas y todos también son tequilas de al menos 95 puntos o sea que esto es lo premium la crema y nata y reserva de la femenina en especial pues debe tener al menos tres años en barrica pero la mezcla final el blender final de todos los tequilas tiene reservas de hace 30 años 30 años añejadas en barrica hablemos ahora de 1800 milenio 1800 por primer tequila premium del mundo tiene 200 años de su existencia y esa fecha 1800 fue conmemorativa de cuando se creó ese tequila después de que cumple su periodo para ser extrañejo es madurado en pequeños periodos en barricas de dolor francés que fueron usadas previamente para añejar coñac este tequila es algo único es el único que usa barricas de coñac para terminar el tequila después tenemos gran centenario leyenda este tequila usa la receta original de hace 150 años que creó lázaro gallardo para hacer su tequila fue su fundador y usa barricas de robert francés limosín igual que el coñac para añejar el tequila en promedio el añejamiento de este extrañejo es de cuatro años pero la mezcla final el blender final lo marida con reservas de hasta 15 años de añejamiento en barrica el cuarto que tenemos es el atelier del maestro tequilero este tequila es incluso la marca es la línea artesanal pero es una línea premium artesanal de lujo de jose cuervo está especialmente el maestro atelier hace homenaje a los grandes maestros oaxaqueños de arte cada botella que tengo aquí es una botella única pintada a mano de un maestro terzano de oaxaca que asemeja o le rinde tributo a los brejes con la misma técnica de arte con la que se pinta es una producción limitada tanto de su tequila extrañejo también añejado en barricas de roble europeo y sólo se hacen cuatro mil botellas al año cada año la serie cambia y para este 2020 tengo esta hermosa botella de un cuervo recuerden es producción limitada y esta botella es arte Luis pero mucho bla bla de glu glu bueno vamos a hacer la cata lo que voy a hacer voy a catar los aromas a catar los sabores voy a empezar por gran reserva luego milenio luego centenario leyenda y luego maestro atelier al final voy a regresar y les voy a decir cuál es mi favorito recuerden que no estos no son tequilas malos no puedo decirte este es mejor que este otro es depende tu paladar ya en estos tequilas en estos extrañejos todo es lo premium que puedes obtener del tequila la forma correcta de oler los aromas es que dejes un poco abierta tu boca para que los olores se vayan por salgan por tu boca empezaré por el reserva de la familia tiene muchas notas de nueces de chocolate cáscara de cacao almendra tostada muchos olores a maple y a miel esto es un buen olor al roble americano como lo que hace el bourbon en Kentucky la forma correcta de catar no es que te des un caballito un shot sino que es un pequeño trago para que se moje tu paladar el paladar empieza a abrir y a captar todos los sentidos ya después de que mojas tu paladar ahora sí puedes hacer la cata percibir todos los sabores tiene un cuerpo robusto muy complejo está presente el chocolate la miel de maple al final te dejo un poquito del sabor al agave que esperaría que aún lo conservara un cuerpo completo con caramelo y miel de maple excelente seguimos ahora con 1800 milenio de hecho traje una copa de coñac para de brandy para catarlo aromas a dulce de leche a vainilla almendra notas florales también una entrada muy suave muy muy suave cuerpo medio medio completo sabores a nueces almendras tiene un sabor al rye a centeno quien le gusta el rye whisky este coñac es para ustedes final tienes un golpe de ese rye de ese centeno como de pimienta de canela le llaman spicy un poco picante pero está delicioso porque no te molesta es muy suave sólo al final sientes esa golpete o muy complejo el sabor chocolates también si no han visto el vídeo de cómo añejar tu propio tequila hicimos una cata también que metimos al gran patrón piedra y me gustó más 1800 extrañejo que el gran patrón piedra extrañejo de un vistazo la cata le hicimos hasta el final del vídeo vamos ahora con gran centenario leyenda notas de frutos secos pera manzana gromas más como de otoño poco de nueces también un cuerpo medio medio ligero muy diferente a estos dos que tengo aquí eso lo hace el roble es lo que hacen los diferentes tipos de barrique este es roble francés el robo francés tiende más a ser más vainilla más cítrico con un cuerpo medio y ligero sabores del clavo aún del tequila blanco al final te deja mucho sabor aún del tequila blanco muy bueno yo creo que si vienes del de los cristalinos te gustan los cristalinos añejos este tequila extrañejo va a ser para ti te va a encantar también si tomas ron creo que aquí vas a embonar perfectamente con este tequila almendra avellana más crispy más manzana pera o sea lo vas a encontrar aquí un poco de caramelo ligero en los aromas puedes encontrar la barrica tostada del roble francés tanto en los aromas también y en los sabores roble tostado y ahora vamos con atelier del maestro tequila esto es un extrañejo que tenía muchas ganas probar desde hace mucho tiempo tiene sabores más agave cocido conserva mucho de los sabores de la piña de agave cuando te la dan a probar que la sacan del horno que está bien dulce tiene esos aromas caramelo dulce de leche poco de chocolate y almendra muy suave tiene un cuerpo medio medio ligero al igual que el gran centenario una transición completamente suave al final te deja un poco el sabor del agave que es lo que hace el agave es muy bien se mantiene ahí caramelo azúquita al café vainilla dulce de leche está delicioso si te gustan los sabores dulces ese extrañejo es para ti porque no vas a encontrar ninguno de los que les dan los de acá que tiene más más picante más cuerpo más robusto no esta es muy suave se mantiene todo te mata todos los sabores dulces los arroja en medio ese va a ser para ti si es lo que estás buscando viajeros y pues mi opinión a mí me gustan los sabores más fuertes más condimentados cuando hago cuando cocino no solo le pongo ajo y cebolla también le pongo pimienta y muchos condimentos entonces reserva de la familia es el extrañejo para mí yo creo que después maestro atelier como un digestivo quedaría de perlas yo creo que hay un empate entre estos dos pero definitivamente no voy a poner uno debajo del otro todos son excelentes es solo lo que me gusta que mi paladar puede percibir bueno espero te ha ayudado esto para que decidas traerte un buen tequila de méxico y después de un día ardo de trabajo llegas a tu casa abres un extrañejo te tomas un trago adiós estrés que es el punto de esto para que lo disfrutes para ti o con la gente que quieres esto es mochilazo yo soy Luis y no se pierdan todo nuestro viaje que hicimos a Jalisco y a Nayarit porque no solo visitamos cuero visitamos más destilerías si les ha gustado esto denos un like compartan con un amigo para poder seguir creciendo y suscribanse es gratis los likes también son gratis y al canal ayuda muchísimo para poder crecer y turno por ustedes que opinan de lo que les acabo de decir vale la pena lo que estás pagando por los extrañejos o no vale la pena leo todos sus comentarios pero sobre todo recuerden que al final del día el mejor tequila es el que a ti te gusta no importa si es extrañejo blanco reposado no es reposado no o añejo extrañejo mejor tequila es el que a ti te gusta punto hasta luego viajeros como siempre muchas gracias por ver este vídeo si no se han suscrito suscríbanse al canal den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información así